...al final... ...¿eh? No penso que... ...que haga parar yo... ...bueno, por la nema es casi... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, papá! ¿De qué le iras? ¡No! ¡Sí, señor! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! A ver, cómo se deja que empatar el macho... ¡Fueven, échame la守ada de Abad Klan! ¡Fuimos fuertes, eh! ¡Pues, lluvia otro 44, va! ¡Máñale, control! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, agarra para aquí! ¡Como Atenado! ¡Como Atenado! ¡Oye, madre! ¡Qué puta de eso! ¿Entra pa' la Oro, hombre? ¡Como a la boca tiene. Tengo que pasárselo, que lo hemos cometido... ¡Venga, venga, venga para arriba! ¡Estáis todos en la defensa! ¡Guau, quieto ahí, que te estás cansando para nada, tío! ¡La nuestra, nuestra! ¡Nuestra, vete! ¡Ya con la guerra! ¡Quieto ahí, que estás cansando para nada! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡Va, que ha pasado sin mirar! ¡Échala! ¡Dónde está! ¡Hala! ¿Señora qué? ¿Dónde está, llueva? ¿Eh? ¿Qué, macho? Dime que te cambie, anda, que ya no puedo. ¡Sí! ¡Va, tira, llueva, llueva! ¡No juega! ¡Lueva dos puestos, llueva! ¡Y punto! ¡Va, corre, esparcora, tío! ¡Cuidado el macho! ¡Bien, Sergio, bien! ¡Otra vez! ¡Va, la pared tú, tío! ¡Jala, Camus! ¡Joel, ahí! ¡Es que no, déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, que ya no! ¡Venga, madre, sin padre! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, arriba, ahí! 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 ¡Vamos, arriba! Pero ya está bien, tío. ¡Con estos de alante para allá! ¡Oye, no es un partido apalto! Eso lo hace cuando va ganando el tío 4-0. ¡Oye, no es un partido apalto! ¡Está de encima, está de encima! ¡Qué es de ellos! ¡Venga! ¡Venga, Andrés, bien! ¡Andrés! ¡Venga, Andrés! ¡Venga, yo voy a apalto! ¡Apalto! ¡Venga, va! Va, tío, ponte las pilas ya, igual. Venga, hombre. ¿A mí me estoy aburriendo? ¿Quién lo jugará? Bueno, si gana ya está bien. Al menos señalte, al punto. Luego, es que te lo vas a hacer polvo. Y luego te quedas sin carnet de padre. Te quedas sin carnet de padre. Ahí, hombre. ¡Va, que largo, Jordi! ¡Gracias! ¡Va, que, nueva, que! ¡Va, Carlos! ¡Tócalá, Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Va, Kiu! ¡Qué malo, tío! ¡Kiu, va, Kiu! ¡Va, Joel! ¡Va, Joel! ¡Ven, que está el bolo! ¡Vas, que el escuelo! ¡Qué malo es el bolo! ¡Es que no! ¡Qué malo es el bolo! ¡Qué malo es el bolo! ¡Ja, que están, que cansas para decir! ¡No, va, Joel! ¡No está jugando a mi casa! ¡No, va, tú! ¡Me estáis, amigo, tío! ¡Va, Joel, ve! ¡Va, Joel! ¡Va, Joel! ¡Salta uno! ¡Ve, Carlos! ¡Vamos a salir, hombre! ¡A ver! ¡A ver! Bueno, es que saltad con la tita. ¡A la tita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Qué pasa con la tita? ¿Qué? Este no le da el sol en los ojos y no... ¿Quién? A los chistes. Los híbran 20, maldita. Me da el sol en los ojos y no... ¿Y a los chistes? Porque se ponga aquí a la sombra. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Alberto. ¡Vamos! ¡Jajajajaja! ¡Va, Iuél! ¡Va, Iuél, va! ¡Busca afora, busca afora! ¡Vete pa'arriba! ¡Vete pa'arriba, coño, ya! ¡Qué manía tiene de estar pa'bajo, eh! ¡Ven, por favor, de extremo, lo estábamos! ¡Ven, por favor! ¡Joder, macho, tío! ¡Ven, ponte pa'arriba! ¡Qué haces, tío! cabezota no bajes tanto no bajes tanto mira donde está mira donde está va fuerte vamos Juel aquí tócala tócala muy buena no es su posición no es su posición bueno déjalo bueno se ha reventado claro se ha reventado el solo te reventado mira todo ahí ninguno al segundo palo ninguno mira ninguno mira que ha hecho un buen pedro chaval alex 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 aショ ¿Quieres que hay ahí, todos? Quiento ahí, quieto ahí, yo, eh Ese lo marca el Andrés, esto lo marca el Andrés ¡TEGON PAO, tipping ιos! hay un tío en la frontal solo segundo palo, más para atrás ¡Juel! ¡Qué cabezota! ¡Bien, bien, bien! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Juel! ¡Aquí Juel! ¡Juel! ¡Juel! ¡Madre mía! ¡Juel! ¡Juel! No se lo digas más, hombre, ya verás como... Sí, pero después en casa te viene que vamos, que lo sabes tú, ¿sabes? Que lo sabes tú. ¡Arriba Juel! ¡Arriba! ¡Juel! Si no has jugado, pero quédate donde te tienes que jugar. No te toca, tío. No estás de mediocampista, tío. Lo he hecho a un día que está aquí arriba, ¿eh? Un día que lo ponen adelante tú. Estás cansando más, tío, que cuando juegas de medio, tío. Ahí te va a bajar, al dejo tú. Aquí, Juel, a la línea de banda tienes que estar. ¡Aquí Juel, a la línea de banda tienes que estar! ¿No? ¿No era al revés? ¿Me ha metido un lío ahí? Sí. No, es que era al revés. Es que era al revés el saque de banda. Era al revés. Tío, aquí estás viendo al principio... Claro. ¿Qué ha habido una pita? ¿Qué ha habido un corte en la jugada? Sí, lo ha visto todo el mundo que era al revés el saque de banda. ¡Dos dios, Micho! ¡Céntrala, la primera! ¡Céntrala, hombre, tío! ¡Céntrala! ¡Céntral, Valor, hombre! ¡Quieto ahí, Juel, quieto ahí! Ahí, quieto. ¿Y ahora qué? ¡Venga, Juel, a la puesta de la banda! ¡Vete tú, vete tú, que saca a la Andrés! ¡Venga, me queda siete minutos, va! ¡Joder, macho! ¡Juel, deja tus manos, anda! ¡Móven, centro, móven, centro! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Pía, se lo ha juntado! ¡Qué bueno que era el centro! ¡Chuta, chuta, Dani! ¡Chuta, chuta! ¡Pasa, la, pasa, la, no! ¡No puedo, espasa! ¡Para, la, Joel! ¡Para, la empieza! ¡Para, para, la busca, fuera! ¡Jarri, encima! ¡Jarri, encima! ¡Juel, quédate allá a la banda! ¡Va! ¡Es fuera del pueblo! ¡Es fuera del pueblo! ¡Es fuera del pueblo! ¡Va! 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 ¡Para, el pueblo! ¡Va! ¡Es que si lo ha hecho! ¡Para, el pueblo! ¡Va! ¡Cax! ¡Para, la pelota! ¡Para, la pelota! ¡Que pare el fuego, el partido! Y entonces te macho... ¡Va! ¡No puedo dejar el juego! ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Eh? ¡Nada! ¡Hácelo! ¡Guau! 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 Deja el Joel, deja el Joel ya, por favor, déjalo. Bueno, ya está, Joan, ya te has puesto en el dios esta mañana, te tenías que haber ido a Ejedrec, tío. Mira, Joan, faltan seis minutos. ¡Vamos! Ahora que la pares. Llega el día de... ¡Papá, tío! ¡Muy bien, no has acabado! Ahora ya no, ahora ya se ha acabado. No, falta una partida. Mira, ¿eh? Fáltame eso. Hola, mira, dame un melón después. Esto no te va bien para los dientes, ¿eh? Después le tengo que poner música a todos los vídeos, tío. Joel, Joel, lo tienes acribillado al niño, tío. Es que no pasa. Qué cabezota, ¿eh, tío? ¿Pero dónde ha salido tan cabezota esto? Y ahora que... ¡Voy a tener que hacer clase de sacar de barba! Y ahora que se ha equivocado otra vez. Eso no se hace. Si se ha equivocado no lo haga y ya está. No, pero es que han ido a mi visto esto. Han sacado enseguida. Pero, hombre, tú lo ha hecho bien. ¡Vale, tío! ¡Tanca aquí, aquí! ¡Ahí quiet, ahí quiet! ¡Aquí al general! ¡Sigue! ¡Sigue al general! ¡Sigue al general! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Joel, quieta aquí, quieta aquí que pasarán a la banda, por si está. ¿Vas a sacar un balón largo? ¡Incondiciones, hombre! Joel, quieto ahí. ¡Quieto! ¡Ya, tío! ¡Me ha ido, hombre! ¡Estamos! ¡Lo que pasa es que está reventado ya! ¡Qué horrible! ¡Que te vas a poner mal en él! ¡Ah, Joel! ¡Para! ¡Búscala! ¡Venga, Jordi! ¡Búscala! ¡Ya no puedes! ¡Ya no puedes! ¡Ya no puedes! ¡Ya no puedes! ¡Vale! ¡Los kilómetros que ha hecho, demás! ¿Por qué no lo ha contado? ¡Vamos! 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 ¡De un balón! ¡Vete, Joel a la banda! ¡Ara, ara, Joel! ¡Ara, Joel! ¡Vamos! ¡Sarimos de ahí, hombre! ¡Qué hombre que te van a picar falta, hombre! ¡Te falta! ¡Venga, venga! ¡Fuera de ahí, todos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, para arriba! ¡Aquí va, Joel! ¡Ara, para abajo! ¡Ya está ahí otra vez! Ya lo ves, ya está, normal, ya no podías. Quedan tres minutos. Tampoco faltan tanto ya. Dos, faltan tres minutos. Venga, Lleral, tuyo, ahí, Lleral. Venga, Lleral, tuyo. Venga, Lleral, tuyo. Venga, Lleral, tuyo. Venga, Javi, que llegas, Javi, que llegas. Vale, vale, Javi, vale. Que te vas a quedar sin carne de papa. Tranqui. Que te vas a quedar sin carne de papa, eh. Esta es la penita. Venga, aquí va. Tú mismo. Venga, Lleral, tú, tú. Venga, Lleral. Venga, fuera, fuera, eh, para arriba. Venga, fuera. Venga, fuera. Jordi, 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 Jordi. Jordi, 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 Jordi. Jordi, 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 Jord ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha acabado ya el partido, se ha acabado. ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Va, atentos! ¡Va, para arriba, hombre, todos para arriba! ¡Va, quién va! ¡Va, ven, ven! ¡Ay! Claro. Está acabado. Está ahí ganado dos o tres, ¿eh? Ah, mira. ¡Vamos!